El colegio Francisco José de Caldas presenta Amores del Bicentenario Amores de Bolívar Primer amor María Teresa del Toro A la vida de Bolívar, joven de 17 años, llegó una ladrona de corazones, noble dama, quien le robase el amor al libertador de la patria. Eres bella y sentimental, has llorado por un poema que te leí. Lloré solo de emoción, al escuchar palpitar tu corazón aventurero. Casémonos María Teresa, casémonos. Somos muy jóvenes, mi padre pide que esperemos. Mi amor por ti, hace paciente mi impaciente corazón. María Teresa del Toro contrajo matrimonio con Simón Bolívar y encontrándose en la hacienda San Mateo, ella se enfermó por un mal tropical. El matrimonio duró solo ocho meses. María Teresa muere. Juro no volverme a casar, la he perdido. Y con ella la vida de dulzura de que gozaba mi tierno pecho, conmovido del Dios que amo. Si no hubiera enviudado, quizás mi vida hubiera sido otra, no sería el general. Amor lírico Bernardina Ibáñez Bernardina Ibáñez, la joven soltera de 16 años, se presentaba con altivez como la favorita de Bolívar. Bernardina Ibáñez, el amor lírico del libertador, era una mujer de singular belleza, cuyas prendas de vestir especialmente diseñadas a su gusto, demarcaban los atributos encantadores de sensual contorno, que se elevaban de manera sobresaliente por el corset que le hacía denotar una cintura de avispa, anchas caderas que se dejaban ver, de manera discreta, por los plizados de la seda que no ocultaba detalles. Bernardina, era de un atractivo seductor que desplegaba conciencia en un alarde de feminidad que contrastaba con su fino rostro, de una belleza irresistible. Oh mi Bernardina, eres flor del amanecer, tus ojos pícaros alborotan mi inquieto corazón. A mi hermana le dijo palabras parecidas, libertador, la memoria no me falla, adulador. Las flores adornan el ambiente, y todas merecen halagos, hermosos halagos. Ah, mis oídos sinvergüenza se mueren por escucharlas. Tú, eres solo en el mundo para mí. Tú, ángel celeste, solo animas mis sentimientos y deseos más vivos. Por ti, espero tener aún dicha y placer, porque en ti está todo lo que yo anhelo. Ya sabes que las distancias y el tiempo solo se combinan para poner en mayor grado las deliciosas sensaciones de tus recuerdos. Era otra nota de amor que Bolívar había escrito, inspirado en la belleza de esa jovencita que le había cautivado el corazón. Usted parece que no me hace caso. Cuando le pedí que le dijera a Bernardina que estoy cansado de escribirle y ella no me responde las cartas que le envío. Yo soy el presidente, y usted como vicepresidente me debe obediencia. Y a la fecha no he tenido respuesta de Bernardina. Su excelencia, ya he hablado con ella no solo una vez, y mil veces me ha dicho que no hay mujer que esté más confundida que ella. Por una parte, está usted queriendo cautivarla, y por otro lado, el coronel Ambrosio Plaza que parece pretenderla. Ya le dije que no voy a competir con un subalterno. Allá ella y sus ilusiones. Haga lo que le pido y llévele esta carta a Bernardina. Largas discusiones eran el día a día del vicepresidente Santander y el presidente Bolívar. Por culpa de la belleza de Bernardina Ibáñez. Durante ocho años, Bolívar y Santander compartieron los destinos de Colombia y el amor de las Ibáñez. Toda la sociedad conocía las preferencias de Bolívar por Bernardina Ibáñez y la de Santander por Nicolasa. El destino de las Ibáñez puso fin al amor de Bernardina y Bolívar. Amor apasionado Manuelita Sáenz El libertador levantó la cabeza y la observó. Sonriendo se quitó el sombrero y la saludó. Sería el comienzo de su apasionado y excéntrico amor con Simón Bolívar. Me ha mirado. Una sonrisa complaciente se ha dibujado en sus labios. Comienza a ruborizarme. Un año más tarde, en el baile de gala en el que se celebró la liberación de Quito y la incorporación oficial del país a la República de la Gran Colombia, conoció a Simón Bolívar y desde entonces sería su compañero. Ella se convirtió en amante del libertador por más de ocho años. A su lado encontró un amor aventurero como su personalidad y se divorció de su marido. No puedo amar a un hombre que ríe sin reír, que respira pero no vive y que genera las más agrias de las repulsiones. Bolívar fue objeto de una intentona de asesinato, frustrado gracias a la valiente intervención de Manuelita. Los enemigos de Bolívar habían conjurado darle muerte aquella noche de septiembre al entrar al Palacio de San Carlos. Manuelita se da cuenta del atentado y se interpone a los rebeldes con el fin de que Bolívar tuviera tiempo para escapar por la ventana. Déjame entrar. Muerte a ese tirano. Aquí no hay nadie. Estuvo aquí pero escapó hace rato. Espero esté diciendo la verdad o la pasará muy mal. Por estas acciones, Bolívar mismo la llamó Libertadora de Libertador. En los años siguientes, Manuelita formó parte del ejército que luchaba por la libertad y escandalizaba a todos cuando utilizaba el uniforme de soldado para ir a las campañas. Después de algunas separaciones y encuentros, el 8 de mayo, Bolívar se despidió de su amada para viajar a la costa atlántica. Allí enfermó y cuando Manuelita iba a su encuentro para cuidarlo, recibió la noticia de su muerte. El impacto fue tal que intentó suicidarse, sin embargo se recuperó para actuar como siempre lo había hecho, como una revolucionaria. Así, pobre en el exilio, ya por decisión propia. Inválida y enferma de dipteria, el 23 de noviembre de 1856, murió Manuelita Sáenz, la guerrera, la patriota, la libertadora de libertador. Amores de los años 50, Los valores que le inculcaban los padres a los hijos eran sagrados y de estricto cumplimiento, lo cual marcaba la forma de actuar de los jóvenes de la época. En cuanto a los amoríos, los principales valores eran el recato, el pudor, la pureza o castidad que debían cumplir tanto hombres como mujeres. Debía tener 21 años los hombres y 18 las mujeres para poder asistir a las fiestas, tomar trago o tener novio o novia. Papá, ¿puedo ir a la fiesta de Margarita? No, hija, porque no has cumplido los 18. Pero papá, yo quiero. No basta el querer que ir a nuestros conocidos, no es correcto que una niña de tu edad vaya a una fiesta. En esta época, el único lugar de encuentro para los enamorados era la iglesia en la misa de los domingos. Hola, me moría por verte. Qué impaciente, sabes que los domingos en misa tenemos la oportunidad de hablar. Cuidado, se acerca a mamá. Toma, léelo en tu casa. Mmm, esa fragancia huele a ella. Quienes estaban enamorados solo se lanzaban miradas y se enviaban papelitos perfumados con poemas y fotos. Cuando se quería algo formal, se pedían la entrada a la casa de la novia. Si los padres aceptaban, se hacía la visita. se conversaba siempre con la presencia del padre o de la madre. Amores modernos. El amor en la sociedad moderna tiene errores, como de que nada podemos aprender del amor. Aunque podamos amar, nadie está dispuesto a hacerlo, porque estamos todos individualizados y al amar no somos capaces de objetarnos en el amor. El amor actual funciona de acuerdo a muchos intereses creados. En la época moderna, el amor es tecnológico. Las personas se conocen por internet o Facebook supuestamente. Tal vez las cosas se ven o tal vez sea un absoluto fracaso. Es casi un amor a ciegas. Ciegas no por lo físico, sino por los sentimientos. Hola. Quisiera que te descubrieras el rostro para conocerte bien. Así soy yo. Pero en la foto te ves diferente. Es que no soy muy fotogénica. La verdad es que la de la foto no era yo. Me engañaste. Pero, ¿y los sentimientos? ¿Y la belleza interior? Pues comienza por la belleza exterior para que no te quedes sola. Hasta nunca. Estos fueron los amores del Bicentenario. De ti. De ti. De ti. De allí surgió de tu restrictive ensure que wait zal Yay puede cambiar de tu encia. Donde ya, que así surgió, que piso Dios, que crece fuerte como el sol Donde ya, que así surgió, que piso Dios, que crece fuerte como el sol Donde ya, que así surgió, que así surgió, que así surgió